¿Cómo oculto mis publicaciones en Instagram? Lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de Instagram y después vamos a entrar en nuestro perfil. Una vez que estemos aquí, vamos a deslizar hacia abajo hasta encontrar aquel video o aquella publicación la cual tú quieras ocultar. Supongamos que yo quisiera ocultar esta publicación, lo que haremos será presionar en los tres puntos en la parte de arriba y después en la sección que dice Archivar. Dejas que se archive y bien, en este momento puedes ver que si tú reinicias tu perfil, la publicación ya sea foto o video no va a aparecer dentro del menú principal. Entonces, lo que hicimos no fue borrar la publicación, únicamente la archivamos. Si tú quieres revisar tus archivos o tus publicaciones archivadas, lo que haremos será presionar en las tres rayas en la parte de arriba y después entramos en la sección de Archivo. Aquí tenemos un archivo de historias, pero vamos a cambiar a el archivo de publicaciones. Entras aquí y listo. Como lo ves, aquí tenemos la publicación o la foto que acabamos de archivar. Y si tú quieres hacer que esta foto se vuelva a mostrar en tu perfil, solo presiona en los tres puntos y después en la sección de Mostrar en el perfil. Presiona aquí. Se te va a preguntar si estás seguro porque si se puede mostrar en tu perfil, cualquier persona lo va a poder ver. Presiona aquí en Mostrar. Y ahora dice, se restauró. Me voy a salir. Vamos a reiniciar el perfil de esta forma. Y listo. Si revisamos, aquí la foto vuelve a su lugar original. Así es como tú vas a poder ocultar o volver a mostrar cualquier publicación en Instagram. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.